Échale un vistazo a este tubo, este es el cañón de salmones, también conocido como el sistema de transporte de peces WUSH. Más adelante en este video te lo mostraremos en acción, pero básicamente está diseñado para mover peces muy muy rápido. Hay muchas razones por las que podrías necesitar mover los peces de un tramo de agua a otro. Por ejemplo, a veces las represas hidroeléctricas están planificadas en medio de la ruta migratoria de peces como el salmón. Los salmones nacen en agua dulce, pero generalmente migran al océano. Cuando están listos para engendrar descendencia, regresan al agua dulce donde nacieron. Imagina que pones el piloto automático hacia tu casa y de repente te encuentras un gran obstáculo en tu camino. La construcción de presas y la destrucción del hábitat se han relacionado con una disminución de las poblaciones de salmón. Las temperaturas de los ríos y lagos también pueden contribuir a reducir el número de peces. Mientras que las temperaturas del océano son frías, los ríos y lagos a menudo aumentan la temperatura durante las horas de calor del verano. Desafortunadamente, la temporada de verano es cuando el salmón del Pacífico llega a su hogar para desovar. Pasan de estar la mayor parte de su vida adulta en el agua fresca del océano a enfrentar altas temperaturas en los ríos por los que viajan. Este contraste de temperatura puede ser letal si dichas temperaturas alcanzan los 70 grados Fahrenheit o 21 grados centígrados. Las temperaturas de frío excesivo o repentino también pueden afectar a las poblaciones de peces, hasta aumentar su mortalidad. Básicamente, los peces no están interesados en un cambio significativo de temperatura. Los ríos y lagos pueden volverse más fríos de lo normal si una gran represa cercana libera agua fría en ellos. Esto puede resultar en un menor crecimiento y peso de los peces y, en última instancia, causar su muerte. Los niveles de agua también pueden causar problemas para la supervivencia de los peces. Si un río o lago contiene menos agua, también contiene menos oxígeno para que los peces sobrevivan. Menos agua también significa que los peligros, como las aguas residuales o los desechos industriales, no se puedan diluir y, por lo tanto, los peces pueden morir por la contaminación. Otra causa de la mortalidad de los peces es la introducción de una especie invasora al hábitat. Las especies invasoras son aquellas que causan un impacto negativo en un ecosistema y, generalmente, no son nativas. Sin embargo, a veces, un ecosistema cambia con el tiempo para convertirse en un hábitat más favorable para una especie nativa que luego se mueve. Por ejemplo, el noreste del Pacífico solía tener aguas frías y rápidas, pero se ha vuelto más cálida, más lenta y más profunda, lo que permitió al lucio florecer en esas aguas nuevas para él. Este lucio es un devorador de peces y le encanta comer salmón bebé en su camino de regreso al océano, y esto reduce aún más la población del salmón. La solución a todos estos problemas es mover a los peces. ¿Pero cómo se hace esto? Hay varias maneras en que las personas han tratado de ayudar a los peces a sortear las obstrucciones como las represas. Diferentes tipos de estructuras conocidas colectivamente como pasajes de peces están diseñadas para hacer que los peces pasen las presas. Una de estas estructuras se llama escalera de peces, que se asemeja, como comprenderás, a una especie de escalera. Los peces tienen que saltar una serie de pozas para llegar río arriba. Otro tipo de estructura es el elevador de peces. Los ascensores para peces funcionan un poco más como los ascensores. Los peces se canalizan a una tolva, que es básicamente un cubo, y luego son transportados. Luego los peces se liberan en un canal y pueden continuar nadando río arriba. Sin embargo, estos métodos para mover peces en realidad no funcionan muy bien. Un estudio publicado en 2013 sobre los efectos de cinco pasajes de peces recién instalados cerca de una presa en los Estados Unidos encontró que solo una pequeña fracción de las especies pudieron completar su migración. Estos métodos parecen ser de uso limitado para preservar y extender la población de peces. En lugares donde no hay estructuras que ayuden a los peces a superar los obstáculos en su ruta, algunos agricultores han empleado el método más básico pero laborioso. Recogen los peces en cubos y luego los transportan río arriba para liberarlos. Sin embargo, los salmones vivos son criaturas muy escurridizas de capturar y son mezquinos para transportar. Y esta experiencia puede ser muy estresante para los peces. Tal método también puede ser peligroso para el trabajador si se le pide que levante cubos pesados o cajas llenas de peces o que se meta en el río para intentar capturar a las criaturas atrapadas. En resumen, donde quiera que haya represas hidroeléctricas, hay un montón de peces muertos o estresados por el proceso de supervivencia que les impide reproducirse. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto y mejorar las poblaciones de peces como el salmón? Ingresando el cañón de salmones WUSH, que dispara peces de un canal a otro. Espera, eso no suena más seguro que los otros métodos. Ok, esta es la parte científica. El tubo está conectado a un acelerador. En primer lugar, los peces son empujados suavemente hacia la cámara de vacío de este acelerador. Todo el aire que ha entrado con el pez se extrae de la cámara de vacío y se conecta a un soplador de aire. El impulso que viene después le permite a los peces viajar a través de una válvula de una vía que conduce a la cámara de presión del tubo. La clave para hacer que el tubo funcione es el principio de los diferenciales de presión. El tubo WUSH es resbaladizo y flexible, al igual que sus pasajeros. Una vez que un pez está dentro de la cámara de presión, la válvula se cierra y el tubo se sella. El soplador de aire se utiliza para suministrar presión. El tubo puede funcionar de dos maneras, como un sistema de empuje, donde hay una presión creciente detrás de los peces, o como un sistema de vacío, donde hay una presión decreciente frente al pez. Este diferencial de presión mueve al pez y lo lanza a unas 22 millas por hora. Todavía no suena seguro, ¿cierto? Algunas de las razones para usar el tubo tienen poco que ver con la seguridad del dispositivo. Uno de los problemas con los pasajes de peces tradicionales es que tienen que usar o bombear agua para funcionar. El cañón de salmones no requiere mucha agua, por lo que es una solución mucho mejor para las áreas donde el agua es un recurso más escaso. También es muy flexible. Si tienes peces rebeldes, pueden ser guiados al tubo. Pero un estudio de 2015 mostró que cientos de salmones rosados ingresaron voluntariamente a los tubos, lo que reduce el trabajo del piscicultor. Los pasajes de peces tradicionales también tardan mucho tiempo en construirse, mientras que el cañón se puede configurar en cuestión de días. ¿Pero los peces sufren de alguna manera? Se han realizado múltiples estudios para ver si el tubo causa daños a los peces, su capacidad reproductiva o motivaciones migratorias. En comparación con otros métodos de transporte, un estudio de estrés fisiológico realizado en 2014 sobre el salmón chinook comparó el uso del tubo en comparación con el transporte manual y encontraron que había muy pocas diferencias en las respuestas de estrés en los peces. Aunque el cañón de salmones era el método más eficiente, ya que es menos demandante en mano de obra. Otro estudio en 2014 encontró que el uso del cañón redujo la mortalidad del salmón chinook en comparación con el traslado manual. Además, no hubo señales de que el transporte a través del cañón tuviera un efecto negativo en la reproducción de los peces. Esto se midió a través de las concentraciones de la vitelogenina plasmática de peces hembra, que era similar entre peces transportados a través del cañón y el grupo control transportado manualmente. En un estudio de 2015 sobre los efectos potenciales de la fuerza G en los peces, dada la velocidad a la que viajan a través del tubo, no encontraron efectos dañinos. Básicamente, el cañón de salmón es eficiente, no es inherentemente estresante para los peces y parece conducir a una menor mortalidad de los mismos. No está mal. Quizás uno de los estudios más significativos sobre los efectos del cañón es un estudio de migración de 2016. Como investigaciones anteriores, habían encontrado que los pasajes de peces tradicionales en realidad obstaculizaban la migración exitosa. ¿Cómo se comparaban estos con el cañón de salmones? Si bien encontraron que no había diferencias en la supervivencia inmediata entre el salmón sokai que usaba el cañón y los que usaban la escalera, los científicos descubrieron que el sokai que usa el cañón migraba mucho más rápido hacia las siguientes dos represas río arriba. Quizás se acostumbraron a la velocidad. Si bien hay más investigaciones por hacer, este artilugio parece que podría tener un futuro brillante. Tiene el potencial de soportar ecosistemas mundiales ya que es efectivo, de bajo costo, es rápido y fácil de configurar. También puede crearse en lugares donde otros tipos de paso de peces, como los ascensores y las escaleras. No se pueden construir debido al costo o los temores sobre la gestión del agua. Puede ayudar a la industria hidroeléctrica a minimizar los efectos negativos de las represas en los cursos de agua y ayudar a los piscicultores a mantener una pesca sostenible. Lo más emocionante es que las especies de peces en peligro de extinción pueden ser trasladadas a aguas más seguras donde con suerte pueden prosperar y aumentar su población. El Cañón de Salmones podría ser la atracción principal en un parque de diversiones para peces, ya que parecen estar dispuestos a pasar por el mismo. ¡Échale un vistazo! Esto fue todo sobre el Cañón de Salmones. ¿Cuál es el dispositivo de transporte animal más curioso que hayas visto? Comparte con nosotros tus respuestas. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.